A la última espero que vaya la vencida, no tolero otra cita, si te lo advierto Dios estoy perdida, que hago con mi vida Hola chicos, yo soy Didi, bienvenidos a este juego del Kitty Power Smash Maker Este juego donde nuestro objetivo es encontrar el amor de aquí nuestros clientes de esta tienda de amor Así que vamos a seguir por donde dejamos, estamos en nivel 3, somos subordinados y nos bajó un poquito de reputación Porque lo hicimos mal en una de las relaciones que intentamos montar Así que vamos a empezar con el buzón primero Y tengo dos cartas, una de bicho Ay madre mía, Amy y yo seguimos siendo una pareja y vivimos juntos A los dos nos gustan las películas anime, somos tan compatibles que no me importa su obsesión con los resultados deportivos Si que le he contado alguna mentirijilla, pero al final salió bien, estamos muy felices Esto podría ser para toda la vida, con cariño, bicho y Amy, que monos Si, me subió la reputación, fantástico, menos mal por favor Vale, parece que ha llegado Esmaralda otra vez Le intentamos buscar el amor y va vestida con todo el dinero que yo me gasté Así que vamos a intentar buscarle a otra pareja Vale, es una petarda No tuvimos suerte, así que vamos a intentar buscarle algo decente esta vez Ojo al dato, es que mira, fue inapropiado este Inapropiado hacerle otra cita No, porque si todo iba tan bien Inapropiados varios, vale, estos ya no están tachados Así que vamos a intentarlo con Ken Daniel Appleway Creo que este es bastante mono Le gustan los ojos de ella A él le gustan los ojos verdes Vamos a intentarlo con Daniel Es difícil esto, es difícil Una cita, vamos, por favor Vale, tengamos cita con Daniel Y vamos a ver a dónde me voy La verdad es que es un poco rándome Igual ni me fijaba en los sobres Ya, es que me da igual Este mismo Vale, nos vamos a Jamaica Vale, vamos a Jelkin Eh, qué monada, qué fijada Así que vamos a ver Eh, sabes que te digo Te voy a dejar con la mismísima ropa que te dejé Porque no pienso gastar más dinero No tengo peinados Venga, cita, así a lo loco Llegamos al picante huevón Así que Daniel es muy mono Creo que se van a gustar Buenas tardes ¿No serás Daniel? Correcto Supongo que eres Esmaralda Un placer conocerte Menuda pareja Es un restaurante bien bonito De hecho, el cocinero ha ganado premios Esto ya lo dijeron, eh Encuentro los ojos marrones preciosos Qué encanto Gracias Si te hagan caer Súper maquillada, súper mona Buenas tardes ¿Están listos para pedir? Sí, si no te importa Vamos a ver ¿Qué te apetece? Me gustaría algo frío Con opción vegetariana Soy vegetariana Así que carne no Vale, pues Vamos a coger la ensalada Tío Vamos a ver Tenemos que acertar Si o si Una buena lección Toma Excelente Suena sabrosísimo Seguro que sí Venga Primer tema de conversación La cita es mala La cita es mala Esta vez Buscaremos el amor Como de lugar A ver Que nos va a salir aquí Vale Vamos a hablar Del tema de la ropa A ver Qué te parece Qué te parece mi atuendo Me gasté mucho dinero En ella Discúlpame Pero es horrible Primera cruz Un poco de educación No te iría mal Entonces ¿Te gusta mi ropa? Es que si le digo la verdad Sí No me gusta Oh Nada La ropa Un fracaso No nos gusta nada Hora de cenar Venga Es mala Está destinada A estar sola Para siempre A ver Segundo tema De conversación Vamos a ver Si eres picante O qué Ropa ya no Vamos a ver Si es picante O romántico Te sirve en el café Con un guiño Tú Te sonrojas Y sales corriendo O te gastas Todo tu dinero En el café Déjame pensarlo Te gastas todo tu dinero En cafés Bien Tío ¿Cuál es tu respuesta? Por supuesto Te gastas todo tu dinero En cafés Ay nuestra frescura En caja Sí Oh dios mío Por fin ¿Quieres cantármelo Alguna historia De tu vida? Desde luego Este seguro Que te agrada Vale Venga Vamos a ver Haz una pareja Este con este De pequeña Tuve un puzzle De 3D De esos Falso Pero si no me deja Haber nada Uy Mi memoria Está un poco borrosa Oh Falso Falso ¿Cuántos intentos Me dan? Aquí Aquí Este Correcto Una vez de pequeña Mis amigos Bueno no lo he visto Y entre las piedras Encontré un fósil De trianosaurus rex Ni más Ni menos Muy bien Me ha encantado Sí Fue súper divertido Si es que Madre mía Vale Siguiente Tema de compensación Vale El tiempo Maquillaje O el horóscopo Voy a No quiero preguntar Cosas físicas Porque este tío Es un poco raro Y creo que mi Atuendo no le gusta Así que voy a hablar Del tiempo De todos modos El tiempo El tiempo de hoy Fue Ya sabes Eh Perdone ¿Me puedes recordar Que tiempo hacía? No lo sé Bueno No lo he visto Hoy ha sido un día precioso No te entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Hay que pensar un tema Más interesante ¿Qué pasa aquí? El tiempo no es nada interesante Ya llega el famoso chef Ha ganado muchos premios Eh tío Me estáis amargando la vida O sea ¿Esto qué es? Buenas noches Espero que todo haya sido fantástico Sí Muy sabroso todo Bueno ¿Qué es lo que más te ha gustado? Oh Espérate Espérate Que esto es lo de recordar Vamos a ver Sí Venga Presentación Alusión Satisfacción Base Pista Vale Alusión Satisfacción Base Pista Dime que lo he hecho bien Bien Bravo No se me ha dado mal Tenía una sugerencia Celestial Venga Genial Me alegro de oírlo Sabes mucho sobre el tema Y me miras con ojitos Sí Gracias Soy un poco Si varita en mi tiempo libre Tenemos que irnos ya Bueno Nos despedimos Eh Vale Con una cruz Voy a intentar Voy a intentar hacer otra cita Tengo una opinión formada Esta no Voy a decir que si podemos ir otro día Para conocernos más No me hagan lo loco ¿Qué tal otro día? Ser novios no ¿Sabes? No me decido ¿Crees que vale la pena? Quizás tengan más suerte a la próxima ¿Suplicarle? ¿Suplicarle? ¿Cómo suplicarle? O sea que hay que suplicar Eh Le voy a suplicar Venga Venga Que el tiempo no perdona Muy bien Me has confedido Menos mal Por lo menos Su relación ha crecido un poco Fue bastante bien Una segunda cita No viene mal ¿No? Para conocerse un poco más Tuma fantástico Manda un montón de pasta Venga Hemos subido reputación Y que más Ahora que ¿Qué hacemos? Se me había olvidado Que bien sientéis de cita Eh ¿Qué quieres? Otra cita Venga Vamos a intentar otra cita Con este muchacho Vale Ya está hablado El tema de si es picante o no Y el tema de la ropa Así que tengo que buscar Otros temas de conversación Y este ya está Así que Vale No puedo repetir este Este sí que tengo que lo que hacer Para no repetirlo Vale A este mismo Bien Venga Vamos a intentar hacer algo decente Ni ropa Ni temas picantes Voy a cambiarme de ropa Ya que no le había gustado nada Lo que llevaba Voy a ir un poco más dark Voy más dark Voy a ir un poquito más dark Voy a ir así Me pierdo 20 minutitos Así que Nos vamos de cita No puedo ir con la misma ropa Por favor Que el yelmo del rey Le guste a este muchacho Espero que mi ropa También le mole Buenas tardes Daniel Un placer Venlo de nuevo En efecto Voy a admitir Que estás asombrante Esta tarde Ay Le gusta mi ropa Que fantástico ¿Sabes respetarla ahora? Si No soporto hacer esperar a la gente Este restaurante es ideal Para nuestra cita Si es estupendo No me digas Que esta cita va a ser del sueño Buenas tardes Ya saben que van a pedir Eh Gracias Si no me importa A ver que te apetece Ya sabemos que es vegetariano Este Pero algo caliente quiere Soy vegetariano Así que carne no Vale Esto me parece a mi Que lleva carne Lleva carne Yo creo que el único Que no lleva carne Es este El hormitipay A ver si suena la flauta ¿Sabes? Puedo decir que es la elección Más sensata Excelente Suena sabrosísimo Gracias Seguro que si Venga vamos a probar Tema de conversación Sabemos que ni picante Ni tampoco Tema de ropa El tiempo Se nos dio fatal Así que vamos a hablar Del peinado ¿Qué te parece mi pelo? Mmm Deme que opinas De mi peinado Oh Tiene mejor peinado En el restaurante Ah Eres muy amable ¿Y qué opinas De mi peinado? Me gusta Es maravilloso Lo voy a decir la verdad Voy a intentar ser Franca ¿Sabes? Si no es malo Gracias Que amable A ver Camarera Es la hora de cenar Vale Vamos a ver Más tarde Esa noche Mmm Segundo tema De conversación Ropa Descartado Peinado Descartado Vale pues Hobbies Oh No me acuerdo De los hobbies De este tío Oh Ostras Ostras Hago de películas Era este Por cierto Dijeron que te gusta Leer libros Tía gráficos Consolas Consolas Si creo que le gustan Las consolas Creo Las consolas De juegos Correctamente Son las consolas De juegos Bien Menos mal Me parece interesante Es una alegría Que te guste Que suele hacer Que le guste Lo de las telecomedias No lo voy a decir Porque normalmente A los tíos Les espanta bastante Así que voy a decir Que el dumpster La música Ahí a todo pistón Encuentra el dumpster Fascinante Oh Oh No se le veía Tan simple Mmm Como osas Hablarme así Menuda Sarta de chorradas Necesito retocarme Ahora vuelvo Vale vamos a ver Pelo Cejas Lo lleva pendientes Camisa Va muy guapo Va muy guapo A ver Espérate Uff A ver como se cambia Este muchacho No te cambies el pelo Que nos gustaba Vale la ropa La ropa Ya regresé Mejor Me he retocado un poco Que piensas Que ha sido la ropa A mi no me engañas Si Ah vale No me engañes amigo La ropa Bien 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 Vale Está incluso más atractivo Que antes Yo respetuosamente discrepo A esa opinión Gracias Que ojo tienes Mmm Como lo has hecho tan rápido Para que tengo un ojo Que vamos Vale Tercer punto de conversación Tiempo hemos dicho que no Maquillaje de la cara Me queda este Porque este Y el tiempo Bueno O sea picante Ya lo hemos hecho Este ¿Has notado mi maquillaje verde Esferalda? Este es un ratio Que no hay cita ni nada Hay gente que no tiene modales Mmm Yo me aplico el maquillaje Con una pala Se te nota Kitty Pero eso no lo hacen nuestras clientas ¿Y qué opinas de mi sin barba ni migote? Oh Estás impresionante Oh No somos buena pareja ¿Eh? Aquí tienen la cuenta Estimados clientes Venga propina Un 5% Yo diría que solo 36 Oh He fallado He fallado He fallado Vale Eso va a irnos Me piro O sea ¿Esto qué es? He fallado Esto no es una bonacita No estamos hechos uno para el otro Queremos como amigos No va a funcionar No Como amigos Mmm Seamos sinceros Es mejor que seamos amigos Nada más Ni fa ni fa No hace falta ponerse así En serio Esta muchacha Está bocada al fracaso No teníamos el futuro Nada Muy mal Bueno pero yo he hecho las cosas bien ¿No? Yo que sé Digo yo Ala Hasta luego A la última Espero que vaya la vencida No tolero otra cita Si te lo advierto Dios estoy perdida ¿Qué hago con mi vida? Vamos a ver Este O sea lo loco Le gustan los teléfonos móviles Documentales de historia Y leer artículos científicos No pegan No Este no Este no Radiafición Danza Dumpstep Yo creo que son los que van a tener Algo más en común Creo Espero Y ruego a los dioses O sea En serio Por favor Esmaralda Venga Me da igual el sobre No hemos repetido ninguna cita Este Venga Estamos unidos Hemos hecho uno en cada sitio Está muy bien Venga Vale por como ha vestido Jan Creo que es un tipo Majete Sencillo Vamos a ver No me voy a poner estas gafas Horrible No Es que realmente La ropa que hay Creo que es la que más me pega De las que Sabéis Porque tú Fíjate No sé Creo que la que llevo Es la que más mola ¿No? O sea que me voy a ir así de cita Adiós Adiós Vamos Espero que salga bien esto Espero que salga bien Ruta 69 Venga Vamos adentro Hola Buenas tardes ¿No serás Jan? Sí Tú debes ser Esmaralda ¿Verdad? Un placer conocerte Wow Este restaurante es genial De hecho el cociner Ha ganado premios Aquí todos los cocineros Han ganado premios Buenas tardes ¿Ya saben lo que van a pedir? Gracias Si no te importa ¿Qué te apetece? Algo caliente Con opción vegetariana Pero bueno Aquí son todos vegetarianos Estoy al régimen Así que lácteos prohibidos Eh Oh Yo no sé si se lleva lácteos El de la crema cacahuete Yo voy a coger esta ensalada Ay Quería caliente ¿No? ¿O no? Ah vale No No sabía si quería caliente O no Digo ya me colapsaba aquí Seguro que sí Venga Me ha escogido Eh moneda Gracias ¿Quién me la anda dinero? Es en plan Señora de sping Y me la dan la moneda Venga Primer tema de conversación Aquí estamos en blanco Con este muchacho Así que como repetimos Voy a hablar de hobbies Por cierto Me dijeron que te gusta La radioafición Yo creo que es algo Que les va a gustar mucho A los dos Así que venga este La radioafición Sí Me gusta mucho La radioafición Debe decir la verdad A mí me gustan las telenovelas O sea Vamos Me parece muy interesante Me gusta Menudo subidón ¿Qué haces entonces tú? Te voy a decir Lo de las telecomedias Te tiene que gustar Ah Le tenía que gustar O sea A ti te gustan Los culebrones Pero va a ser radio Y me gustan en la tele ¿Sabes? Verle el drama Sí Es mi pasión Bueno Que me pueden Estarles intereses comunes Eh Cupida Vale Vamos a disparar A este Vamos a disparar A este muchacho Enamórate de mí A lo loco Mira cómo me mira Dios mío Hora de cenar Vale Vamos bien Siguiente Puesta De escena Trabajo Era que se dedicaba No me acuerdo Ropa Empleo Vamos a hablar de la ropa ¿Qué te parece mi atuendo? Es una pasada Estoy flipando Ah Eres muy amable Y mi modelo No dices nada Me gusta O sea Estar hechos el No para el otro Me encanta que te guste Me muevo por leer una buena historia ¿Tienes alguna que contar? Desde luego Esta seguro que te agrada Bueno vamos a ver Parejas Este con este Oh A la primera Esto va a ser el destino Navegamos dos semanas Y acabamos en el Caribe A que no le dolo en el principio Mola Qué gran historia Sí Fue súper divertido Están hechos el uno para el otro A mí que me lo nieguen O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El tiempo hemos dicho que no El trabajo hemos dicho que no Vamos a ver Si es picantón Un obrero te suba por la calle Él saldría huyendo ¿Sabes? ¿Caminas más rápido? ¿O te giras a ver qué tal está? Bueno Yo diría Que te giras a ver qué tal está Somos el uno para el otro Bueno sois Yo soy la que se me entera ¿Y tú qué responderías? Bueno También me giro Oh Estoy temblando solo de pensarlo Cierto Escucha Perfectos Creo que es hora de pedir la cuenta Vale Vamos a ver Que llame al camarero ¿Cuál era nuestro camarero? Uh Este Epifanio Me encanta el nombre Epifanio Epifanio la cuenta Por favor Gracias Epifanio Wow Súper bien que te hayas acordado Tengo cierta destreza Para recordar las caras ¿Quién podría olvidar Un camarero tan majo? La verdad es que sí Yo me acordaba de su bigote Venga vamos Bueno Nos despedimos Tal para cual Novios por favor Me parece impresionante Novios Novios Sí ¿Quieres ser mi único amorcito? Pues sí Me he enamorado de ti Lo sabía cielos Que buena fortuna Bien Hemos encontrado un novio para Esmeralda Esmeralda Me encanta Salen juntos pero con mil corazones Súper propina Encantada que estoy Toma 90 dólares A la muchaca Vale punto de asiento Uy Buenos pelos Uy Magnífico Reputación muy alta Esta muchacha me la ha puesto Hiper difícil Pero me encanta este juego Poder hacer de que se me entera Poder hacer parejitas Así Romance Crear el amor En esta ciudad Así que como siempre chicos Dejad un dedito arriba Si os ha gustado Que significa que queréis más Kitty Pauwes Hay a tope con Kitty Pauwes Haciendo un montón de parejas A ver a cuantos miles de likes Llegamos a ver a cuantos millones De trillones de likes No en verdad no Pero bueno Como siempre chicos Os mando un besazo enorme Dejadme en los comentarios Como siempre Que opináis Y os mando eso Un besito enorme Y nos vemos en el próximo video Si buenos Chao ¿Qué tal mi pelo? No me gusta en absoluto Le voy a mentir a toda la cara Que de rojos hay aquí Oh dios Me va a pillar en la trola Me va a pillar en la trola Me voy a rojo Me voy a rojo No me voy a rojo Me voy a ir a rojo Tío Un poquito Un poquito No No me voy a rojo